La líder de la Red Feminista de Sonora y promotora de la Observatoría Ciudadana de la Iniciativa 3D3, Karina Arguilés, y mujeres de diferentes municipios en Sonora, lanzaron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que rompa el pacto patriarcal y deje de apoyar la candidatura de Félix Salgado Macedonio para tratar de convertirlo en gobernador de Guerrero. Empezamos a nivel nacional una campaña para que se haga efectiva la ley 3D3, aunque no sea ley, que se tomen en cuenta los acuerdos y la actualización de los lineamientos del INE, y es sobre los candidatos de cualquier partido, en cualquier modalidad, en cualquier postura, no atienda la ley 3D3. Y es que la líder feminista señala que esto está ocurriendo actualmente con el caso del candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con al menos cinco denuncias en su contra por violación hacia distintas mujeres en diferentes años, violando también la llamada ley 3D3, por lo que exhortaron al presidente de la República a dejar de apoyar las candidaturas de agresores y violentadoras de mujeres, y subraya que no se trata de una campaña de desprestigio hacia la cuarta transformación, como lo ha dicho el presidente López Obrador en otras ocasiones, sino de una lucha que han venido realizando las mujeres mexicanas desde hace varios años para erradicar la violencia de género en el país, la cual el propio presidente está solapando al apoyar esta candidatura. En esta ocasión nos unimos a nivel nacional, las mujeres en este movimiento, que se respete la iniciativa de 3D3, y no vamos a permitir que ninguna persona con antecedentes de agresión se vaya a lo que es la representación. Por ello, puntualizó que la violencia política no debe seguir existiendo en el país, y al respaldar a Salgado Macedonio, el presidente López Obrador está minimizando a las víctimas de estos terribles actos de violación, al mantener el pacto patriarcal y el pacto machista con su homólogo morenista, anteponiendo los ideales políticos y partidistas ante las peticiones de miles y miles de mujeres feministas en el país. Estamos pidiendo al presidente que rompa el pacto patriarcal, el pacto machista, que está precediendo a todo, primeramente está su partido, está lo que es los derechos de los hombres, del machismo, y yo creo que en este momento se deben respetar los derechos de las mujeres en todas sus modalidades. Finalmente, dijo que en la frontera de San Luis Río Colorado también seguirán muy de cerca que se respeten estos lineamientos y la iniciativa de la ley 3D3, la cual prohíbe acceder a una candidatura o a un cargo público a todo aquel que tenga antecedentes de violación, de violencia doméstica y adeudos por pensión alimenticia, y reveló que en Sonora también existe un candidato con estos antecedentes que en su momento sacarán a relucir las colectivas feministas de San Luis Río Colorado, Cajeme, Hermosillo, Nogales, Guaymas y Empalme, quienes se han sumado a esta petición nacional hacia el presidente de la república exigiéndole que rompa el pacto patriarcal. Cristian Arellano, Meganoticias.